¡Hola que están andres! ¡Pero que estén bastante bien! Estarán lo que viene siendo un mod bastante genial Les vengo teniendo un mod bastante típico Les vengo teniendo un mod de super espadas mod Y bueno pues antes de todo les quiero comentar señores Que en la descripción del video les agregué el link de descarga de Stinklyle Mod El cual pues es simplemente un archivo así El cual pues tú vas a descomprimir Ya que lo descompriman señores les va a aparecer lo que viene siendo la textura del mod Y lo que va siendo el archivo JSC que viene siendo el mod Ya saben que primero se instala la textura y después el mod Para que no haya errores Así que pues nada señores Ya que están en lo que viene siendo el mod Se meten a un mundo Y van a poder disfrutar Stinklyle Mod ¿Cómo nos agregamos las espadas y todo eso? Pues simplemente te tienes que ir a lo que viene siendo el apartado de aquí Pues donde está lo que viene siendo las pociones justamente abajo Donde está el botoncito de agacharse Pues te aparece lo que viene siendo un pequeño botón que dice Swore Simplemente le das y pues te vas a poder lo que viene siendo agregar cada espada Simplemente tocas en cada nombre del espada y se te van a agregar a tu inventario Y pues nada como les digo está super épico Créditos a lo que viene siendo MrZCraftBR Y a lo que viene siendo JappardGamesBR Un saludo a lo que viene siendo los dos Y como les había comentado son mods bastante épicos Un mod bastante geniales como les había comentado Super espadas mod O sea aunque tengas un full jamón enfrente Y tú solamente tengas lo que viene siendo esta espada O cualquiera de las demás Le vas a destrozar ¿Por qué? Porque cada espada aparte que pues tiene Están super Se puede decir que chetadas O sea hacen un montón de daño Al igual que pues también tienen su función Te agrego lo que viene siendo efectos que están super buenos O sea fuerza 4 Le vas a romper lo que sea O sea con fuerza 4 Hasta con una espada de madera puedes matar un full jamón Salto elevado Te puedes escapar muy rápido Regeneración Se te llena la vida muy rápido Cuerpo ignifugo Pues si te metes a la lava no te pasa nada Y visión nocturna pues vas a ver en la noche Lo cual está perfecto como les digo Simplemente para recargar lo que viene siendo las pociones estas Que son infinitas Mientras tengas la espada en la mano Simplemente le tienes que dar a cada espada Y se te van a regenerar De lo que viene siendo el tiempo Como pueden ver Y pues nada señores Está super épico Aparte que también tiene lo que viene siendo Estas partículas super cookies Que simplemente al poner cada una de las que viene siendo las espadas Te va a poner lo que viene siendo la partícula Determinada de cada espada Como pueden ver vamos a poner esta Esta creo que no tiene Esta si como pueden ver Esta tampoco tiene Que solamente se ven ahí lo que dicen las partículas de las pociones Pero como pueden ver Está super épico La verdad que está muy pero muy genial Al igual que cada espada Pues tiene daño pues super épico O sea vas a destrozar a quien se te ponga enfrente Incluso si puedes hacer un server y todo Si te metes con esta Incluso si haces un server y se mete a tu primo O tu hermano Lo vas a destrozar con esta espada O sea son las espadas Super épicas Super legendarias Que vas a poder matar a quien sea A quien se te cruce en tu camino O sea la verdad que está super bien Y pues como les digo Ya que se creen todo esto Como les digo Cada espada tiene su función Esta es para teletransporte Que si tu le pegas al suelo Te vas a poder teletransportar Lo cual está muy bien Si bien se puede escalar paredes Y todo eso Les voy a dar un ejemplo Vamos a escalar este árbol La verdad que está muy pero muy bien Esta espada Principalmente porque podemos subir montañas Sin tener que hacer parkour Y nada de eso Simplemente le damos al árbol Ay maldita sea creo que Ahí está vamos subiendo Subimos Subimos Y subimos hasta acá Como pueden ver Está super genial Y pues nada Como pueden ver Está super bien Para el tema de que La gente que quiera escalar cositas Y todo eso Como les digo En este caso no me ha hecho mucho daño Principalmente porque estoy en creativo Pero seguramente si Pues te haces esto en survival Puedes correr algún riesgo Pero como les digo Está super bien Para si quieres subirte hasta ahí Hasta arriba Incluso la regeneración Que tiene cada espada Que tiene una de las espadas Pues te ayuda bastante Y como les digo Está super épica La teletransporte Esta es la espada poderosa Que mata Tiene como Veintitantos de daño Cuarenta O sea tiene un montón Que pues tú le pegas a alguien Lo va a destrozar La espada master Que está super bien Que creo que O sea todas matan de una Pero aparte tienen sus cosas O sea esta La de explosiva le pegas Se va a morir De lo que hicieron el daño Y aparte donde está el mob Lo va a explotar O sea está super bien La espada de fuego Que aparte de que lo quemas Lo vas a quemar La parte de que lo matas Con el daño que tiene la espada Porque es un montón Como les he comentado Lo vas a quemar O sea es algo super genial Como les digo Y bueno señores Las espadas están super épicas Super geniales Que pues a mi me han encantado Al igual que pues También tenemos Pociones infinitas O sea si eres muy codo Y no quieres hacer muchas pociones Te recomiendo este mod Y bueno pues Como les había comentado Este mod está super épico Está super genial Estará en la descripción Para si te lo quieres descargar Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyar este video Con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos No les cuesta nada